Una Venezuela sin paz, sin respiro, que sigue sumando jornadas de violencia. El presidente Maduro encabezó justamente en la jornada de ayer una manifestación en la avenida Bolívar de Caracas. Fue el cierre de la campaña para la polémica elección del próximo domingo para elegir, con buena parte de la sociedad en contra, los 500 miembros de la Asamblea Constituyente que intenta reformar la Constitución venezolana. A todo esto, en diferentes puntos del país, siguieron los enfrentamientos, la represión de las diferentes marchas, y justamente los partidos que se oponen a Maduro convocaron a una toma de Caracas. Así lo han manifestado los principales líderes opositores para tomar las calles durante el domingo para evitar la votación, a pesar de que ya rigen las prohibiciones de cualquier elección, como realizar manifestaciones o el expendio de bebidas alcohólicas para evitar disturbios. Maduro, en su discurso, ante la multitud que lo acompañó, instó a la oposición a integrar una mesa de diálogo para asegurar la paz en el país, hackeado por la violencia, que en los últimos meses dejó 104 muertos y un tendal de heridos y detenidos. Recordemos que a propósito ayer, mientras el gobierno de Maduro cerraba hacia este cierre de elección para el próximo domingo, la oposición cumplía la segunda jornada de 48 horas de paro general.